Hola cinéfilos innovadores, ¿cómo están? ¿Ya vienen por su dosis de cine? Yo sé que sí, ya que el día de hoy vamos a estar hablando del tag del cine. El tag del cinéfilo retrasado. Exactamente, este tag consiste en preguntas de cómo nos enamoramos del cine, por qué nos gusta y espero que les guste. ¿Qué película te enamoró del cine? La película que me enamoró del cine fue Ose el Poderoso, no sé, fue la primera película que fui a ver con poca expectativa, no esperaba nada, de hecho me llevaron como a la fuerza, ¿no? Y fue la primera película que me enamoró, no sé si fue por la historia o por los personajes, pero hubo algo en esa película que me marcó bastante, que volvería a encontrar hasta tiempo después, muchos años después, en otra película que me hizo enamorarme también del cine. Ok. Yo jamás vio Ose el Poderoso. A mí, película que me enamoró del cine fue La Naranja Mecánica. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿sabes? Realmente nunca le había puesto tanta atención al cine y jamás era como de que, wow, mira, hacen esto o hacen el otro. E incluso ninguna película me había atrapado realmente, pero cuando vi La Naranja Mecánica, porque llevaba muchos, muchos años queriéndola ver, porque la escuchaba por todas partes, de repente un día la veo y digo, wow. Me estuve perdiendo de eso toda mi vida. Me perdí de eso toda mi vida, aunque incluso siento que la vi en una etapa buena de mi vida, porque si la hubiera visto un poco más joven, hubiera dicho como de... ¿Qué es esta basura? ¿Qué es esta basura? Nunca he visto La Naranja Mecánica. ¿Qué no le sabes al cine? Es Kubrick. Kubrick me da flojera. ¿Cuál es la película con la que decidiste hacer cine? ¿Película con la que decidí hacer cine? Sí, porque igual para los que no saben, tanto Jetse, o sea, Jetse Maní, es un hombre de él, como yo, estamos como estudiando todo esto, nos metemos a cursos, igual estamos como involucrados en esto, de una cierta forma indirecta, pero pues es como nuestras, ¿cuáles son tus bases, no? Mis bases. Con las que decidiste hacer tú un corto, esto, el otro, como proyectos personales, a eso se refiere la pregunta. Pues esa película fue Control, es una película que habla sobre la vida de un músico que se llamaba Ian Curtis, ya se murió, este, esa película me encantó mucho, de hecho, o sea, por la fotografía, el guión, digo, el guión está basado en la vida de este vato, pero, pero era muy bueno, y de cierta forma el ver cómo lo manejaban y ver cómo lo fotografiaban y las escenas, yo decía, Yo quiero hacer esto, o sea, quiero, quiero, quiero plasmar esa misma fotografía y ese mismo sentimiento que me llegó a mí al ver esa película, y quería hacer lo mismo. ¿Y tú? Miren, yo en lo personal, no hay una película con la que dije, gracias a esta quiero hacer cine, sino que fue una etapa, más que nada una etapa de mi vida, y más que nada fue hace un año, yo creo, fue en el 2000, fue en el 2019, no, fue en el 2019, que... Yo empecé a consumir cine, pero cine que me... era prácticamente cada película que veía, cada película me enamoraba, en ese año vi Breaking Bad, bueno, entonces una serie, pero cuenta como tal, ¿no? Yo vi un montón de películas como que me hicieron querer hacer cine, no que me enamoraron, sino que ya dije, ya, estas películas son mi impulso, entre ellas, Whiplash, Get Out, películas que ya habían salido, tenían su tiempo, pero que yo hasta apenas tenía como el tiempo de ver, por eso... El nombre de cinefiles retrasados, porque hablamos de películas de hace 20 años, hoy. Ok, pero entonces, de todo esto, ¿cuál es la película que odias? Está difícil, ya que la peli... no odio como tal una película, así que tú digas, no, si la ponen me muero, pero sí hay ciertas películas que me enojan, como que... Si me dicen que... que las vea, es como de que no, por ejemplo, hace poco un primo me decía, la... me hablaba de la grandeza, de la belleza detrás de No Manches Frida, y me decía, es que, ¿cómo no te pones a pensar como en una película, estas situaciones como tan ordinarias las llevan en un punto tan gracioso, comédico, 10 de 10? Y yo así de que, No Manches, entonces, todas estas películas como mexicanas, que se gastan un montón de dinero y no se ven reflejados de nada, así, me molestan mucho, yo creo que esas son como las películas que odio. También las de Adam Sandler, no disfruto ninguna, ni la de... ¿cómo se llama? Cuando le enamora todos los días a la chica. Ah, la de como si fuera la primera vez. También, la odio, no puedo con ninguna de Sandler que no sea... Uncle James, me encantó Uncle James. Y tú, ¿cuál es tu... o la película que odias? Uh, creo que se va a dejar mucha gente, pero... Shrek. Y desgraciado. Es que, en serio, o sea, de Shrek pone que probablemente me gusta la 2 y el final. Muy bueno, muy bueno. El final, solamente... ¿El final de la 1 o o el final de la 2? El final de la 2. ¿Dónde están los buenos hombres? Ya les dije a mi vez, ya les dije a mi vez. Ah, ok. O sea, de... pero... Pues, por ahí. ¿Por qué te vas a Shrek? Es como... No, es que... Un... es un estandarte del cine, de animación Shrek, es... Es que, no sé, me... me... me irritan poco, es como de que... Ah, y otra vez pusieron Shrek. Entiendo, sí. Es... siento que Shrek es como... O sea, tampoco es una mala película, digo, o sea, si es entretenida y lo que quieras, pero ya es como muy... muy irritante escuchar a Burro y a Shrek. Entiendo, sí. Y todo, y en especial la que más odio es la última. ¿La 4? La 4, porque siento que la 4 es completamente innecesaria. Yo siento que la 3 es completamente innecesaria. La 3 y la 4 son súper innecesarias. Yo soy de la idea que pienso que Monsters Inc. debió ganarse el Oscar en vez de Shrek. Se me hace una película mucho más completa, mucho... O sea, yo amo Shrek. No me malinterpretes. Yo no estoy de tu lado. Pero sí siento que Monsters Inc. como película es mucho mejor. Ok, Jetsé, ahora cuéntame cuál es tu placer culposo. Esa película que tú dices, no sé si me da pena que los cinefilos mamadores se enteren. Comparimenta de películas. Piratas. Por si nos ven. Por si nos ven, hola. Este... Pues de ellos mismos, mi gusto culposo es la de Scott Pilgrim. ¿Por qué? Porque, no sé... Es una buena película. Ah, sí, es una muy buena película, pero mucha gente ya la toma como de que... Ay, pues si ves a Scott Pilgrim, pues eres como muy odioso o algo así, ¿no? O sea, como que ya le vas a dar una personalidad a la gente que ve esa película. ¿Saben? Una curiosidad, gente, es que Scott Pilgrim está considerada como el volver a futuro de nuestra época. Sí, es como una obra de culto ya como de nuestra generación, se supone. A mí me gustó mucho cuando la vi, yo soy muy fan de Edgar Wright, de todos sus trabajos en así como... Me gusta mucho el mundo de mis directores favoritos contemporáneos, pero igual, no... De Edgar Wright, de su filmografía, creo que igual, la que menos me gusta sería Scott Pilgrim. Sí. Ahora, este, mi gusto culposo dentro del mundo del cine, sí... Son... Es una saga completa, es la saga de destino final. Me encanta destino final, soy súper fan. Es como... Las veía desde que estaba chiquito, ¿no? Me encantaba como la muerte, que no era nada como predecible, ¿no? Como según yo, se me hacía una idea totalmente original, me encantaba. Me eché todas las películas en desorden, pero me encantaban. Mi favorita es la 3, por mucho. Yo jamás vi destino final. Qué mal. Y también hay una película de Netflix que se llamaba como si... Concibiera la primera vez. Era como el primer día que te he conocido, como el día en el que te he conocido, cuando nos conocimos, algo así. Que es de un chico que su crush se va a casar, entonces él como que viaja al pasado y trata de evitarlo, como un todo, un rollo así, pero es muy mala. Pero a mí me da mucha risa, es como mi película de amor, gusto culposo, me encanta. Yo estoy emocionado porque estoy enterado que van a sacar un como remake de Destino Final, la que iba a ver. Iba a tener un lugar aquí en los pósters, pero ya no se hizo. Ya no se hizo, porque sí hay buenas películas aquí. Sí, ¿no? Ok, entonces ya tenemos tu gusto culposo. Ahora, ¿cuál es tu película favorita? Mira, mi película de la favorita, hace rato mencionaba que... Solo ha habido dos películas que me han enamorado como tal del cine. ¿Sabes? La primera obviamente fue José el Poderoso, ya lo mencioné, pero otra película que se encargó de enamorarme, como no tienes idea del cine, fue La La Land. Recuerdo que en su momento... Tiene poco que la vi hace como un año y medio o más, como dos años. El punto es que yo la vi como un día normal, de a ver, ¿qué tal está? Y terminé como forjando un vínculo muy especial con la película. No era lo que yo esperaba y eso me complació mucho. Yo esperaba una tonta... No, yo qué sé, un tonto musical, ¿sabes? De que no tienen sentido, hacen tomas absurdas. Y no, me encontré una historia que tiene algo que contar, una historia muy bonita de amor. Y sí, sí, me enamoró mucho del cine. Y tiene M. Stone. Y tiene M. Stone, es lo mejor de todo. Ok. Y Ryan Gosling. Y Ryan Gosling, sí. Y yo, mi película favorita... Mi película favorita es una película que está súper, este, súper fea. Ok. Sí, o sea, literal. La producción es muy mala y creo que ni siquiera le metieron tanto dinero. No sé qué tanto dinero le han metido. Es la de Party Monster. Party Monster es una película sobre algo que pasó hace como 23 años, por ahí, y sale Macaulay Culkin y Marilyn Manson, ¿ok? Pero aún así... ¿Marily Manson? Marilyn Manson. No me gusta Marilyn Manson. Ni siquiera sabes quién es Marilyn Manson. Sé que cantó la de Sweet Dreams. Sí, pero no es de él. No, ya sé que no es de él, obviamente, pero lo hizo muy loco. Sí. A mí me parece que empieza a gritar que no me gusta, pero al principio lo hace bien. Bueno, el caso es que Party Monster es una película... O sea, lo mismo, o sea, me llega el sentimiento, me llega la emoción y hay una escena donde tienen como la cámara casi en la cara con una musiquita mientras está todo muy triste y un grito y es como de... ¡Wow! Y es bastante buena. El día que la vi, me enamoré completamente de ella. O sea, ¿tú la recomendarías? Sí, yo la recomiendo bastante. Es como de que si alguien me pregunta, oye, una película corta o rápida que pueda ver, es como Party Monster. Tienes que verla a fuerza. Y no tiene a Mastone. Y no tiene a Mastone, pero sí tiene a Marilyn Manson vestido de mujer. ¿Tiene a Marilyn Manson vestido de mujer? Es mucho mejor que Mastone. Tenemos a Tom Holland vestido de mujer. Tenemos a Macaulay Culkin vestido de Macaulay Culkin. ¿Quién piñas es Macaulay Culkin? ¿Qué? Macaulay Culkin, el de mi pobre angelito. ¡Ah, ya! Ya, ya, ok. Por motivos técnicos tuvimos que dejar de grabar. A Geste se le cayó la cámara. José Luis entró en depresión. Nos dio ansiedad. Terminamos comiendo pizza. Nos reconciliamos. Nos dimos cuenta de que a la cámara ni siquiera le había pasado nada, pero aún así ya era muy noche como para seguir grabando. Así que nos vemos en la próxima y recuerden, si no es Kubrick, es basura.